Al final del siglo XIII nos lleva a un hombre que dejó una huella indeleble en la historia del papado. Bonifacio VIII, nacido como Benedetto Caetani, se elevó en las filas eclesiásticas gracias a su agudo intelecto y habilidades políticas. En 1294, se convirtió en papa, asumiendo el nombre de Bonifacio VIII. Bonifacio es recordado por su bula Unam Sanctam, que proclamaba la autoridad absoluta del papa sobre todos los asuntos espirituales y temporales. Su pontificado se vio marcado por conflictos, especialmente con el rey Felipe IV de Francia, a quienes comulgó. En 1303, en un evento conocido como el ultraje de Ananyi, Bonifacio fue capturado y humillado por seguidores del rey Felipe y la familia Colonna. Murió poco después, dejando un legado de controversia y debate.